Cristiano Martínez, el aplauso para Mariano. ¿Andá bien? Bien, qué bueno. Muchas gracias por recibirme. Un placer. Qué maestro. ¿Qué hago? ¿Estoy en la Argentina? No, no, gran maestro. Gran maestro. Además, veía que hablaba de su historia, ¿no? El Club del Clan. ¿Vos sabés que el Club del Clan? Yo tengo los discos. Y de chico yo escucho toda esa música. Un poco, mis viejos también escuchaban toda esa música. Que son unas grabaciones increíbles con unas orquestas gigantescas. ¿Y cómo se grababa en aquella época? Se grababa en vivo. ¿Vos sabés que yo estuve ahora, la semana pasada, grabando en los estudios ION en Buenos Aires? Que es justamente un estudio que abrió en la década del 50. Y ahí se grababan todos estos discos. O sea, yo estaba en la sala, miraba como un lugar gigante, así como acá. Y se metían a toda la orquesta y la grababan a todos juntos tocando ahí. Y el tipo, ¿viste? Hablaban de Piazzolla, ¿no? El Acedo, el dueño del estudio, justo nos comentaba, sí, al pasar. Ahora voy a dar unas charlas por lo de Piazzolla. Sí, por lo de tal disco. Claro, grabó cinco discos de Piazzolla. El tipo, ahí adentro, en esa sala. Una locura. Historia, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Porque ahora se graba totalmente diferente. Los músicos, todos por separado. Sí, hay como herramientas, pero no reemplazan al otro. Porque justamente por eso yo dije, mira, ahí vemos imágenes de nosotros tocando con el grupo ahí en ese estudio. Que es una experiencia diferente. Vos podés ir ahí con una banda y tocar en vivo, igual que como se hacía en aquel momento. Y después las herramientas nuevas, lógicamente, te dan posibilidades, que es otra experiencia que también está bueno comprenderla y también tenerlo a mano. Pero nunca perder eso. Eso que se hacía ahí era, había que tocar en vivo y había que tocar bien. No es que después lo podías corregir con la compu. Ahí había que cantar bien y todo de una toma. Y ya cantabas y ya quedaba así como quedó. Tenía esa cosa imperfecta, la música, que es lo lindo, ¿no? Es lo que nos gusta. Los grandes discos de la música popular que crecimos escuchando tienen desafinaciones, tienen pifies. ¿Viste? Un disco de Queen, no sé, un disco de los Beatles, los Rolling Stones, cualquier cosa. Tienen pifies, desafinaciones, cosas que quedaron ahí imperfectas. Y eso es lo bueno. Ahora con la compu. No hay más. Yo digo, eh, eh, te hacen así y quedó perfecto, ¿no? El otro día, Charlie, el otro día, hace un tiempo, hace un poco, creo que fue este año, recibió un premio y dijo, prohíban el autotune. Sí, sí. Prohíban el autotune. Creo que agradeció y dijo eso. Sí, sí, hay que prohíban el autotune, algo así, claro. Es que es un efecto. El autotune sirve para corregir y afinar a una persona que cante desafinado o también se puede usar como efecto, ¿no? Con un concepto más artístico. Como se hacía antes con el reverb, que era como un eco. Sí, se puede usar. No sé si se acuerdan de una canción de Cher, hace como 20, más de 20 años. Ya sé de cuál vas a hablar. Eso tiene, el S, eso usado como efecto. Ella no necesitaba que la afinaran, digamos. Pero se usó eso como un efecto muy recordado. Tal vez una de las primeras canciones que recordemos, así, muy populares, con este efecto, pero también esa herramienta puede ser usada y bien le hubiera venido a muchos que grabaron en otra época que le corrigieran un poquitito, pero bueno, yo qué sé. Son herramientas que está bueno que estén disponibles. Pero siempre, para mí, por lo menos para mí, que soy de una escuela más vieja, y yo quiero tocar la canción, sentirla y captar la interpretación. Porque eso es muy importante. Si no, los discos suenan todos iguales. Es todo lo mismo. Vos escuchás esto, lo otro y parece que fuera lo mismo. Mariano, ¿qué va a pasar el 3 de noviembre? Es en el Montevideo Music Box los 35 años de música. Sí. Vamos a hacer un recorrido por los 35 años. Claro, va a pasar algo que para mí, o sea, para mí, es importantísimo. Y es, wow, te lo digo y como se me acelera un poco el corazón, porque es tan importante y tan como un quiebre grosso, porque es mi debut como solista. A mí, durante muchos años, si bien tengo siempre canciones guardadas que por ahí no encajaban en mi grupo, en Ataque 77, no encajaban en los discos que daban ahí. Entonces fui teniendo un archivo de canciones que estoy ahí como armando ahora un álbum. Pero siempre me dio un poco de pudor. No me veía siendo solista, digamos, y poniéndome ahí. Me daba pudor. Entonces es como después de años llegar a un punto en donde vencer ese trauma y decir, bueno, este soy yo, esto es lo que hice hasta ahora. Y el proyecto que tengo para adelante, que obviamente es seguir haciendo música, desde un lugar... Porque el grupo mío tiene una identidad, siempre la tuvo. Respetando esa identidad, hay un montón de material que yo fui dejando un poco de lado, que por ahí sentía que no encajaba, y ahora tengo como esa libertad de hacer la música que me salga y que me represente. Ahora que nombraste a Ataque, ¿qué significó para la banda Pergolini? Porque Mario, bueno, los usó hasta de cortina en un programa de él. Y es como un pariente, digamos. Somos como familia, como un pariente lejano, digamos. Hace mucho que no nos vemos ahora, pero supongo que para él también nosotros hemos sido importantes en un momento de su vida, porque el programa Hacelo por mí, o sea, la canción Hacelo por mí ya era un hit en ese momento. Era como la canción que sonaba, del verano vamos a decir. Entonces cuando salió el proyecto del programa, estaban entre dos nombres. Sobredosis de TV, que era la de Soda Estéreo, o Hacelo por mí, y se decidieron por ponerle Hacelo por mí al programa. Y Pergolini en su, digamos, ya venía haciendo televisión, pero con un programa que era, imagínense, chicos, era, competía con Ritmo de la Noche de Marcelo Tinelli, y no había cable. Parece que estoy hablando de hace 60 años atrás. En la época de los 50 puntos de rating. Exactamente. No había cable. Además era la antítesis musicalmente hablando. Va, y en todo sentido, Mario con Marcelo. Sí. Mario tenía un perfil más rockero, por supuesto, pero en ese momento el rock estaba también, en un momento había algo que, el rock estaba de moda, como por ahí hoy la música urbana. Entonces yo recuerdo haber visto, no sé, Los Ramones en Hacelo por mí, nosotros, y Kiss en el programa de Pergolini. Así era. Y compitiendo por el rating, nosotros éramos en ese momento, yo tenía 21 años, y éramos artistas exclusivos del programa. Entonces arrancaba el programa, yo no sé lo que sentí. Iban a la pausa, yo no sé lo que sentí. Hacelo por mí. Y después, bueno, Ataque 77, toquen, Hacelo por mí. Tenemos más canciones nosotros. Seguro. Una, no podemos tocar otra que no sea. Tenemos otros temas. Éramos chiquitas, ¿no entendí? Ahora sí, lo entiendo, pero en ese momento éramos muy chicos. Ay, qué gracioso. Contabas recién, Mariano, que hay muchas canciones que te fuiste guardando, que no, capaz que no encajaban en Ataque 77, y quizás ahora sí en un álbum tuyo. ¿Qué tienen esas canciones que te representan a vos como solista y que quizás no representaban a la banda? Sí, el grupo, como yo decía recién, el grupo siento que tiene una identidad que en un momento se puede volver un poco un límite por ahí, ¿no? Que decís, bueno, hay una expectativa del público de que el grupo suene de determinada manera cuando la gente viene a ver al grupo, espera algo, ¿no? Punk rock. Que vaya a pasar, claro, algo fuerte. Si bien Ataque igual tuvo éxito con canciones de medio tempo, de rock y todo, entonces dentro de eso más o menos nos movimos siempre un poquitito siempre jugamos tocando un poco más reggae, un poco ska y algunas cositas, ¿no? Canciones, ¿no? Pero sí, sentía como que esto por ahí tiene una línea melódica un poquito más rebuscada. A mí me gusta mucho la música melódica, ¿viste? Pero la música melódica de los 70s, así. Entonces muchas veces compongo canciones que me suenan a, no sé, los pasteles verdes, ¿viste? Cosas así. Y quedan ahí, digo, bueno. Ahora es el momento, ahora es la oportunidad. No digo que vayan, vas a salir con algo así, pero, ¿viste? Lo que me pasó es que no quiero agarrar mucho la guitarra porque no quiero que se parezca tanto ataque, entonces me pongo con los teclados, con la guitarra acústica, qué sé yo, y de repente agarro, ¡ca,ca,ca! Listo, ya está. Me sale eso, ¿no? Mariano, muchas noches de rock argentino-uruguayo en Uruguay, en la factoría, en teatro de verano, si me tenés que decir una, una especial, ¿cuál fue y por qué? Yo recuerdo, siempre que nos encontramos con colegas de acá decimos, qué noches memorables que hemos pasado en la factoría, en el teatro de verano, hemos compartido con los buitres, por ejemplo, recuerdo mucho una noche, cuando te queda, porque una noche veraniega, el clima, ese lugar tan imponente, tocar, ¿no? Tocar uno pone en ese momento como una atención y una tensión en lo que hace, pero después, después que pasó lo nuestro, ver a los buitres tocando y ver al público y decir, qué lindo es estar acá, ¿no? Entonces hay muchos momentos, muchos momentos de tantos años de compartir, siempre, ayer estábamos con Spuntone, por ejemplo, también hablando de las épocas de la trampa y cuando hemos compartido escenario y decir, qué noches memorables, ¿no? Y encontrarnos ahora, más grandes, con muchos de ellos, desde otro lugar, en otro momento, disfrutando de compartir la música, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Me gustaría seguir hablando de sonidos, pero Mariano, te tengo que advertir que a este equipo le encantan las cosas sobrenaturales, las experiencias paranormales, ¿puede ser que lograste grabar un sonido paranormal en Córdoba? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y tenés todavía ese archivo de audio? Sí. Ay, me encantaría poder escuchar. ¿Cómo fue? Contanos. Yo tengo el estudio, en mi casa tengo el estudio de grabación y un día estaba con Abel, que es un amigo que trabaja con nosotros y entonces en un momento dijimos, pongamos un micrófono allá al fondo, o sea, atrás de mi casa es monte, monte, para allá no hay nada. Entonces fuimos, cable, 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 el micrófono ya en el medio, como bastante metido para allá adentro y pusimos a grabar. Nos quedamos charlando un rato, no sé, 20 minutos, media hora. Y después dijimos, bueno, escuchemos, listo, le ponemos un compresor, unos procesos, entonces te pones ahí a escuchar y se escuchaba, ¿viste los grillos? A la noche, ¿no? Claro. Un perrito por allá lejos. Ruidos de la noche, ¿viste? Acá. Y de repente, pasaron unos minutos y como una especie de melodía de una voz femenina. Y yo me asusté en el momento porque pensé que estaba pasando ahí y paré la grabación, la volví un poquito y fue una melodía que se repitió un par de veces y empezamos a buscar la explicación. Obvio. Debe ser un vecino, ¿qué vecino? No hay vecino. Debe ser, será una radio que se mete. Le buscábamos el porqué, pero es como una voz femenina susurrando una melodía en el medio de el ruido de la noche de grillos, bichos. ¿Se animaron a volver al bosque en ese momento? El micrófono está ahí. No lo fuimos a buscar. Lo dejaron ahí. Es ahí, es donde yo vivo. Después estuve investigando un poquito. A ver. Hay algo que se llaman psicofonías, ¿viste? Es para investigar, ¿no? Como que se captan audios de cosas. Cada uno tiene sus creencias o llega, investiga hasta donde llega, pero hay para averiguar de qué se trata de presencias, ¿no? Que no las estamos viendo, pero que por ahí... Bueno, pero por ahí por tu casa pasan muchas cosas paranormales, ¿no? Se dice que ese lugar tiene como una energía... En el pueblo donde vivo yo, que es Tanti, en la provincia de Córdoba, en las sierras, es una gran piedra de cuarzo. Es como si fuera una piedra gigante de cuarzo y un pueblo arriba, ¿no? Y, bueno, hay como una energía ahí que, ¿viste? Por ahí está el Cerro Uritorco donde mucha gente da testimonio de avistamientos, de ovnis y cosas así o luces o cosas extrañas. Y lo que pasa mucho también ahí, tal vez acá en la gran ciudad no estamos mucho mirando al cielo, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que ahí están abiertos y por ahí hay más tiempo y muchas veces me quedo mirando, mirando y si te quedas mirando, mirando, es movimiento. Siempre se ve algo. Es movimiento. Entonces empezás, ¿viste que ahora el espacio está un poco más habitado? Ahora, ¿se acuerdan el trencito de satélites? Sí. Sí. Llamó mucho la atención. Entonces, imagínense que ahora hay un poco más de tránsito ahí arriba, ¿no? Claro. Te quedás mirando y decís, ¿qué estaré mirando? ¿De dónde será esto? Pero siempre, siempre se ven cositas que te llaman la atención. Cositas. Mariano, volviendo a la música, dejaste ahí entrever que sos nostálgico con los sonidos viejos, pero a la vez estás inmerso en la tecnología. Si tenés que elegir o elegir los dos, ¿el vinilo o las plataformas con streaming? ¿Los dos? El vinilo. Ok. No, no, lo mío es el vinilo. Porque está volviendo. Lo que te digo, sí, sí, ha vuelto bastante... Lo que pasa es que antes la única manera de escuchar música era yéndote a comprar el vinilo. Y ahora es solo si te gusta. Entonces, como decíamos antes, hay herramientas nuevas que me parecen buenas. Entonces, yo tengo el teléfono y busco una canción en el momento y la tengo ahí. Y eso de sacar singles, eso me gusta también porque antes sacabas el disco simple con dos canciones y volvió con las plataformas que vos podés hacer un adelanto de una canción como hice yo justamente. Entonces sacás una canción y mientras, en la espera a que salga el álbum. Eso me gusta. Pero yo tengo los vinilos y cuando estoy en Bondevideos me pego una vuelta por todas las disquerías de vinilos que hay unas disquerías... Ay, brutal. Para el que le gusta el vinilo acá es una fiesta porque tengo un par de disquerías a donde voy todo el tiempo, todo el tiempo. El otro día fuimos con Valeria que el disquero dijo ¡Valeria! Y pero él es Mariano. ¡Mariano! Porque la ven a Valeria y revolviendo todos los vinilos y le voy con una cantidad de discos después a la sierra que ahí ya me instalo, me pongo a escuchar, me tomo un mate y la tapa y me fijo en Google qué era esto y dónde lo grabaron, dónde lo hicieron y cómo... Para mí es todo un ritual. No solo vinilos, casete. Yo tengo una colección de casete pero que es... O sea, muchos casetes. Pero el vinilo y... Yo creo que es el formato que más me gusta. Vamos a recordarle a todos que en Red Ticket pueden conseguir las entradas. Ahí está Mariano Martínez, 35 años de música. Esto va a ser el 3 de noviembre en Montevideo Music Box, 21 a 30. No se lo pierdan, repito, Red Ticket, 35 años de música. Mariano, gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Vale, vale. Está mucho más tiempo acá. Estamos mucho más tiempo acá y estamos siempre yendo porque como... También vamos y grabamos en mi casa. Yo me vengo también con algunas cositas. Siempre traigo algún micrófono por las dudas, ¿viste? Tenemos una... Hay que captarla siempre. Sí. En algún momento, ¿viste? No hay que perderse nada de lo que cante, ¿viste? Una que ya sabemos porque, ¿viste? Ayer estuvimos cantando con el puntón de Mendaro lo que hizo Valeria anoche en el escenario, en la sala de museo. Mirá. ¿Qué? De pelota. Increíble. La verdad que es una... No quedó registro. Y debe andar, hay que buscar por ahí a ver alguna cosita en las redes. Me está diciendo que Patricia, vos querés hacer una... No tiene nada que ver con la música. No, que tiene que ver con el amor. De la relación con Valeria porque en realidad de alguna manera los prejuicios de la edad, ustedes tienen una gran diferencia de edad de 19 años. Entonces, primero, saber cómo manejaron esto de los prejuicios de la edad durante tanto tiempo que vienen cada vez afianzando esta relación y que claramente es un ejemplo de que la edad no siempre tiene por qué separar una pareja. Hay un aprendizaje ahí seguramente para hacer que... Nosotros nunca lo sentimos, digamos, pero que vos la ves y decís, pero esta persona no tiene edad, digamos, ¿viste cuando la edad es algo cronológico? Es un número que vos decís, pero vos, o sea, por eso te digo, la tenías que ver anoche ahí, o sea, decís, ¿cuántos años tiene esta persona? No parece, digamos, yo no sé cuántos años tengo. O sea, a veces me duele la espalda y digo, ah, sí, tengo 53. pero después la verdad que Valeria es una persona joven, o sea, y nosotros los dos nos sentimos, estamos contentos y estamos siempre trabajando de lo que nos gusta, los dos somos muy fanáticos de lo que hacemos y lo vivimos y lo respiramos, no nos damos cuenta y si en tal caso lo nuestro sirve para vencer algunos prejuicios y para comprender un poco sobre eso también, bienvenido sea, pero yo creo que la edad, ¿viste? Y uno, hay gente que tiene 30 años y que ya está vieja, ¿viste? Hay gente que decir. Sí, sí, sí. Depende de uno, ¿no? Es una actitud, es una actitud, pero sin duda tener una vocación, hacer lo que a uno le gusta y trabajar de músico es ir y llevarle un momento lindo a la gente, eso te mantiene. Bien, Mariano, pero ella dijo que ella ni te registró el día que te vio que en realidad no le gustaste. Ah, qué horrible. Pero yo me pregunto, lo dijo en algún que otro programa. No sabía, no sabía. Sí, sí. Pero vos, ¿a vos qué te enamoró de Valeria? Me parece que nuestro encuentro se dio, tal vez, ¿viste cuando decís uno está un poco de vuelta de muchas cosas? Si bien uno siempre es un aprendiz en la vida, ¿no? Hasta el último día. Pero cuando ya decís han pasado muchas cosas, uno está un poco de vuelta de determinadas cuestiones y nos encontramos ahí, ¿no? Los dos en un punto así, como que decís, bueno, ya hicimos esto, esto y esto. Ya ahí se cayeron los prejuicios, como las expectativas, determinadas ilusiones y ahí te sorprende la vida cuando ya tenés cierta sabiduría de algunas cosas. Yo creo que ahí se dio el encuentro y no se hubiera dado antes de ninguna manera porque imagínate yo cuando tenía, o sea, los pelos, me pintaba la ropa con aerosol, tenés que ver, ahí íbamos a tocar en cemento o a la factoría de esos lugares y qué estaba haciendo Valeria en aquel momento. Pareciera que estábamos a una eternidad de distancia, pero, viste, ella también es bastante rockera, a mí, como te digo, me gusta, yo soy muy abierto en la música, desde lo artístico también, no estábamos tan lejos como parecía. Ajá. La vida, ¿no? La vida. ¿Te quedó claro? Sí, clarísimo, me encanta. Es nuestra experta del amor. Es nuestra experta del amor para contarle a Mariano. Muy bien, señores, el aplauso para Mariano Martínez. Gracias. 21 a 30 horas Montevideo Music Box el 3 de noviembre en Red Ticket las entradas no se lo pierdan. Gracias, Mariano. Gracias, chicos. Un beso grande a Valeria. Gracias.